hola chicos como estan? muy pero muy bien aca voy a empezar una serie de supervivencia que originalmente la iba a hacer con otro amigo con otro tipo que se llama Borja tiene su propio canal de youtube que se llama eTechnoGames al que les dejo el link aca abajo pues iba a hacer el canal supervivencia con el pero decidí hacer otra aparte de esa otra solito asi que vamos a ver asi que la verdad nunca había hecho supervivencia con la webcam esta cosa pues estaba aprendiendo a hacerme una casa en una montaña o algo asi y no se que mas mierda perdon por eso siempre me paso no se porque malito mal esta cosa bueno son como las nueve y media de la mañana y yo aca jugando minecraft creo que nunca me habia pasado o tal vez si pero no me acuerdo a las nueve de la mañana jugando minecraft y grabando y soy pedo y soy pedo se que no no habia subido videos desde hace mucho cuando empece los nuevos video vlogs fue porque como tuve escuela y exámenes y toda esa cosa no pude no tuve tiempo para subir y aparte ayer acabo de terminar la escuela osea hoy es hoy estoy grabando viernes pero jueves apenas acabo de terminar la escuela y no que flojera y la verdad tenia planeado en hacer esto empezarlo en vacaciones porque en vacaciones tenia planeado en hacer muchísimos videos así lunes miércoles y domingos de ultimo mes osea domingos ultimo mes miércoles perdón y viernes hacer video blogs y los de minecraft cuando vengan los lunes o otros días de hecho hoy también tengo que grabar el videoblog de hoy ahorita en un ratito lo grabo todavía es muy temprano pienso que creo que es más razonable subir videos en vacaciones porque ahí tengo más tiempo si no en la escuela no porque aparte empiezo tercero o secundaria y esta esta muy no puedo no tengo tiempo bueno al menos puedo hacer los videoblogs de ultimo dia de ultimo de mes los videoblogs de ultimo domingo de mes eso es lo que puedo hacer y ya me puse los audífonos porque porque osea probablemente ahora no escuche nada de la app de minecraft pero me puse los audífonos para que se escuchara mejor mi voz y no tanto el sonido de minecraft aquí tenemos nuestra reserva de comida lista vamos a hacer un pico y se que me dijeron que mi ultimo video el de hola soy fran ese de supermercado que fue una copia de la copia de wherever a german si fue pero ya si fue pero si fue pero pero luego les explico porque en el videoblog de hoy les voy a explicar porque que exactamente originalmente originalmente mi mundo de supervivencia estaba asi cabron mi mundo de supervivencia en en otro mundo pero pero como ya estaba muy avanzado no lo queria grabar no lo queria empezar a grabar ya avanzado despues asi que prefiero hacer esto prefiero hacer episodios de esta cosa cada uno de como 7 minutos y cada episodio como que voy avanzando mas asi que es poquito asi que ya les avise este video va a durar 7 minutos es el primer episodio de supervivencia de minecraft pues la verdad tenia plenero en hacer mi casa en una montaña pero no he encontrado ninguna montaña que valga la pena hacer mi casa asi que por el momento voy a recoger materiales y cosas así y recursos y lo llamo voy a ponerse en mi casa mi espada fuck lo siento cerdo bueno osea el principal tema de este video era para explicarles la verdad de eh caete perro era para explicarles la verdad de todo el rollo este de los videos que tenia planeados tengo muchos videos tengo muchos videos planeados por estas vacaciones entonces esperenlos y espero que disfruten mucho estos videoblogs y pues creo que me quedan 20 segundos espero que hayan disfrutado este video espero que que se hayan entretenido y hayan aprendido algo nuevo de esto de mi canal que es muy complicado y pues nos vemos en el próximo video de minecraft que va a ser en una semana predigo así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos chicos bye no 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 no